Ok, 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 ya estamos todos listos, se viene, se viene, ok, producción, todo bien, ya, comenzamos, vale, 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 ok, World Premiere Así es mi gente, hoy estaremos dando continuación a un video más de emulación en consolas Xbox Y como ya sabrán tenemos ya una gran compatibilidad de emus que gracias a los desarrolladores que por cierto si me llegan a entender la mayoría son gringos o brasileños Les mando un saludo muy cordial, muy cariñoso porque la verdad su contenido es increíble y gracias a esto podemos ejecutar todas estas plataformas como PSP, RetroArch que incluye muchas consolas en una sola aplicación Tenemos este Sega Model que apenas lo acabamos de subir al canal, Playstation 2 y 360 Una versión que todavía no está estable pero algún día funcionará bien Como sea al final tenemos la retrocompatibilidad que si no tenemos todos los juegos que queremos pero tenemos un gran catálogo y se vienen los Call of Duty Vamos a darle continuación a un nuevo emu, un nuevo emu que mucha gente ya está informando pero lamentablemente no lo hacen correctamente y debo de aclarar eso y mandar un mensaje a todos los que crean contenido sobre esto Tengan cuidado chicos, recuerden lo que ya pasó anteriormente, Nintendo bloqueó el acceso al modo gratuito de este tipo de aplicaciones Ahora estamos moviendo un nuevo emu con un nuevo nombre que debe de ser nombrado así sin que ustedes estén dando detalles de lo que puedes jugar con esta nueva aplicación Así que tengan cuidado, en serio Yo voy a hablar de esta nueva aplicación o este nuevo emu que es conocido como Retromesa Que va a permitir ejecutar juegos muy buenos, muy bonitos Y desde el foro oficial de GetUp ya tenemos el acceso a esta excelente aplicación conocida como Retromesa Ok, así se le conoce Y recuerden chicos que todo estará en mi Discord que les voy a estar dejando en la descripción Tenemos de todo un poco ahí, los videos que se van publicando diariamente Tenemos también secciones para comunicación y por supuesto una sección dedicada a los emus Que aquí es donde van a encontrar todo al respecto Entonces desde mi Discord van a encontrar el enlace a este foro para que descarguen esta excelente aplicación Aquí tenemos ya el archivo, solamente damos clic y se empezará a descargar, así de simple Una vez que ya la tengamos, solamente la pasamos a nuestro Xbox mediante la conexión del modo desarrollador Que sí, hay que pagar Y les recuerdo chicos que hay que ver los videos de la descripción No hay que ver todos porque unos están dedicados a ciertos emus Pero los principales son los iniciales, ok Nos vamos a nuestro portal device Damos en avanzado y le damos a continuar Y aquí nos va a pedir el nombre de usuario, así que hay que poner el usuario y la contraseña Ok, una vez puesto todo, le damos a iniciar Inicio de sesión y ya estaremos dentro de nuestro modo dev Y recuerden que deben de tener una PC Es mucho más cómodo, más práctico y todo se hace más rápido Entonces vamos a cargar la aplicación Le damos aquí en el botón aim, como ya lo dije Si ya vieron los videos anteriores, esto ya es fácil para ustedes Vamos a darle en elegir archivo, ya tenemos aquí el retro mesa Lo seleccionamos y le damos en abrir Y luego le damos a next, le damos a start Porque esta aplicación no requiere dependencias Como su antecesor, llamado retroarch, nada más Unos segundos después ya tendremos completada la transferencia Le damos en done y esto sería todo Ya no requerimos mover absolutamente nada aquí Pero antes de que vayamos a nuestro Xbox Debemos de configurar nuestro almacenamiento externo Ya sea un SSD, un disco duro, una memoria USB Tienen que configurarla Por eso es que les digo que hay que ver los videos anteriores Y en este video tenemos que agregar algunas carpetas Y estando en la PC Gaming Vamos a... Bueno, aquí tenemos una carpeta Que dentro de esta misma carpeta ya tenemos todo lo necesario Voy a sacar esto Voy a darle en cortar Lo saco y lo pego aquí Y ahora sí borramos esto Y aquí están las BIOS Ok, que bueno, esto no lo estaremos utilizando en este momento Pero aquí lo dejo Memory card 3D Ok, estas son las carpetas que tenemos que crear Save files y save status Así, con este nombre Ok, como pueden observar ya está adentro Citra Así que tengan cuidado con esto Bueno, este nombre, ¿verdad? Ya la regué Podría ser el fin del hombre araña Vale, así que hay que crear estas carpetas con estos nombres Así como va, eh Save files, save status Primera mayúscula y lo demás en minúscula Ok, ya la creamos Y los ponemos en una memoria dedicada Aquí lo... Aquí yo le puse memory card de... Bueno, ustedes saben ¿Qué es eso, no? Y si no, pues búsquenla en Google Y ya sabrán de qué trata esto Estas son las carpetas que hay que utilizar Así que cerramos y expulsamos nuestro almacenamiento externo Y ahora conectamos a nuestra Xbox Seleccionamos cualquier puerto USB Recuerden que toda Xbox tiene tres puertos USB En la parte de atrás tenemos dos Y en la parte de frente tenemos uno Una vez hecho eso Ahora sí nos regresamos a nuestra consola Xbox Y aquí en la sección de EMUS Tenemos esta aplicación ya dentro de la consola Y ahora procedemos a configurarla Vamos a empezar con Wheel Details Que viene siendo... Bueno, hay que oprimir el botoncito de las ventanitas de nuestro mando Sobre la aplicación de Retromesa Nos abre esto Y le damos a Wheel Details Y recuerden que aquí debemos de cambiar de aplicación Ponerlo a Game Ok Y una vez hecho eso Oprimimos el botón B Y nos regresará al inicio Ok Ya hecho eso Ahora sí abrimos la aplicación Oprimimos el botón A Y listo Ahí está Este es Retromesa Estando aquí procedemos a la configuración de esta excelente aplicación Empezamos con la sección de Online Updater Ok Así se llama Online Updater Vale Oprimimos el botón A Y nos va a mandar a este apartado Nosotros nos dirigimos al apartado de hasta abajo Llamado Update Core Info Files Ok Oprimimos el botón A Y esperamos a que se complete el proceso Nos vamos a abajo donde dice Update Database Ok Oprimimos el botón A Y esperamos también a que se complete el proceso de descarga y instalación Después de Database nos vamos hacia arriba Y le damos acá donde dice Update Install Cores Ok Oprimimos el botón A Y esperamos también a que se complete el proceso de instalación o actualización Seguimos con otro apartado de configuración que viene siendo el Updater Settings Ok Oprimimos el botón A aquí Y luego nos vamos a donde dice Automática Extract Donald Archivas Ok Aquí desactivamos esta opción Oprimiendo el botón A Le ponemos en Off Y hecho eso nos regresamos hacia atrás Nos vamos hacia abajo y le damos a Update Assets Síganme porque esto es complicado Y si no lo hacen bien No van a poder ejecutar Y van a tener que borrar e instalar nuevamente Y hacer el proceso otra vez Así que pongan atención Le damos en Update Assets Esperamos igual a que se complete todo el proceso de descarga y actualización Una hora después Una vez completado esto Se pondrá esta nueva imagen De nuestro Retro Arch Que ya se ve más chido Bueno, Retro Mesa Ya se ve más bonito Más cookies Ahora nos regresamos con el botón B Nos vamos a este menú principal Luego nos vamos a la izquierda Y nos vamos al apartado de Settings Ok Oprimimos el botón A Y nos vamos hacia abajo Todo hacia abajo Hasta llegar a la opción llamada Directorios Oprimimos el botón A Y aquí señores Nos vamos hasta abajo Y vamos a enlazar Nuestro almacenamiento externo Con nuestro Retro Mesa Pero directamente Al apartado de las carpetas que creamos Como pueden ver Save Files y Save Status Ambas tenemos que cargarlas Con su respectiva carpeta Que creamos Oprimimos el botón A Le damos acá donde dice Parent Directory Hasta que nos regrese Hasta atrás Hasta atrás Y nos ponga estas letras Una vez que estemos aquí Nos vamos a la letra E Y luego nos vamos a donde están Nuestras carpetas creadas Yo las puse aquí Como pueden ver Aquí están las carpetas Que vimos al inicio Oprimimos el botón A Aquí Y le damos acá Donde dice Save Files Ok Que es el El enlace donde estamos Ubicando nuestra carpeta Entonces le damos a Use This Directory Y ya quedaría la primera Ahora seguimos con la segunda Que es Save Status Ok Hacemos básicamente lo mismo Hasta que no nos Nos aparezcan las letras Ok Y le damos nuevamente A la letra E Nos vamos a memorizar Y le damos a Save Status Y le damos Igualmente a usar This Directory O usa este directory Es igual ¿No? Ustedes me entienden Mi inglés Listo señores Nos regresamos Con el botón B Al menú principal Le damos a My Menu Y una vez que llegamos A este punto Ahora continuaremos Con los juegos Que es lo que Muchos queremos ¿No? Videojuegos Entonces hay que cargarlos Por fuera Y para esto Pues tenemos que Enlazarlos A nuestro retro mesa Vamos al apartado De la izquierda Nos vamos acá Donde dice Import Content Ok Estando aquí Nos vamos a la derecha Y le damos a Manual Scan Ok Oprimimos el botón A Y aquí señores Vamos a tener que Activar ciertas configuraciones En primer lugar Vamos a enlazar El directorio Para que encuentren Nuestros juegos Vamos a oprimir El botón A Y nos va a aparecer Nuevamente las letras De enlace Ya saben Nos vamos a la letra E Y luego nos vamos A donde está En nuestros juegos O su carpeta Dedicada a juegos Vale Aquí tengo la carpeta La selecciono Y le doy acá En Scan This Directory Ok Selecciono Seguimos con la segunda opción Que viene siendo El System Name Oprimimos el botón A Y aquí vamos a buscar Síganme porque no puedo decir El nombre Ok Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí debe de estar Por aquí debe de estar Vale, 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 vale Aquí está señores Es este Oprimimos el botón A Y listo Nos brincamos de esta opción De esta opción de Custom System Name Y seguimos con la de Default Cover Oprimimos el botón A Y seleccionamos pues Obviamente este No, es el único que está Continuamos con File Extensions Oprimimos el botón A Y aquí hay que poner las siglas Que bueno Muchos ya deben de conocer Ponemos el 3 Luego ponemos el D Y luego la S Ok Listo Oprimimos el botón Start Y ahí está Hecho todo esto señores Nos vamos hasta abajo Ok Y le damos a donde dice Start Escape Vale Y como pueden ver Ya se completó la instalación O el escaneo Nos regresamos hacia atrás Con el botón B Y del lado izquierdo Ya va a aparecer Un apartado dedicado A los juegos Que vamos a estar jugando Como pueden observar Si hasta este momento Van con los pasos Como va el tío Baza Entonces vamos a ejecutar Un juego Aquí tenemos pues varios No puedo decir su nombre Porque pues ya saben Lo que puede pasar Así que Yo voy a escoger Cualquiera Voy a No sé Abrir Este que es muy querido Por la banda Así que oprimimos el botón A Y le damos a donde dice Run Vale Si les pone este error No deben de preocuparse Hay una opción Para poder solucionar eso Que bueno Creo que a la mayoría Les va a pasar eso Para solucionar eso Nos regresamos con el botón B Luego nos vamos a la izquierda Y nos subimos al apartado De My Menu Luego nos vamos a donde dice Load Core Y aquí señores Nos vamos hacia abajo Donde dice Install or Resort Core o Restore Core La pinche inglés que tengo Bueno Aquí oprimimos el botón A Le damos a Core Backups Le damos aquí Y le damos aquí Como pueden ver No hay otra opción Para que no se puedan equivocar Es muy fácil esto Entonces Hecho eso Le damos por último Acá abajo donde dice Configuración File Y le damos a Save Current Configuration Ok Para que se guarde Todo lo que hemos hecho Ahora sí Entonces nos regresamos Nuevamente al apartado De juegos Y cargamos nuevamente Este juego Oprimiendo el botón A Y le damos a Run Y como pueden observar Ahora ya cargó el juego Pero obviamente Va a tardar tantito Porque pues Está trabajando Está trabajando Ahí está señores Ahí está Más vale tarde Que nunca Seis hojas y media después Y bueno gente Como pueden observar Ahí está el juego Ya ejecutándose ¿Verdad? Pero si no hacemos Otras configuraciones Bueno Les pondrá esto Que se ve ya Muy feo Si ya hicimos Todo lo anterior Lo vuelvo a decir Porque muchas personas Puede ser que se equivoquen Porque si este Retromesa requiere Muchas configuraciones Y muchos movimientos Así que Por eso lo digo Entonces Si ya hicimos esto Y ya le dimos a guardar Todas las configuraciones Que fue el último que hicimos Vamos a cerrar Retromesa Ok Lo cerramos Y lo volvemos a abrir Para que ya no nos ponga Eso negro Que se vea horrible Y vamos Ahora sí nuevamente A cargar otra vez El mismo juego O cualquiera Que ustedes quieran Pero para que no se pierdan Vamos a cargar el mismo juego Oprimiendo el botón A Y le damos a run Como pueden observar Ya no hay Falla Ya funciona Y recuerden Que para poder Acceder al menú rápido De su Retro Retromesa Es lo mismo que retroar Tienen que oprimir La combinación De los dos botoncitos Del medio Para que les ponga Este menú Que es el menú Que les mostré Hace un momento Pero como se veía feo Pues cerramos retro Para que nos quita De ese menú feo Y volvemos a abrirlo Y ahora se va a poner El menú pues ya más bonito No más entendible Más claro Y aquí en este menú Vamos a hacer un par O tres configuraciones Creo Para que esto funcione Más o menos Porque les aclaro No funciona al 100% Con una gran mayoría De juegos Ok Tenemos poco contenido Pero lo poquito Se disfruta Si hacemos ciertas configuraciones Y estas configuraciones Las vamos a hacer Desde Core Options Aquí señores Vamos a oprimir El botón A Para poder configurar Lo que necesitamos En primer lugar Vamos a desactivar Esta opción Llamada Enumble Hardware Render Ok Oprimos el botón A Para que se desactive Después nos vamos Hacia abajo Y le damos Acá donde dice En Resolution Scale Podemos aumentar La resolución Si Podemos verlo Más HD Y lo recomendable Es ponerlo por 5 Que viene siendo La resolución 1080p Hay unos que le han exagerado Y lo ponen más alto Pero ¿Por qué? ¿Por qué son exagerados? No entiendo Seguimos con otra configuración Que viene siendo La del apartado Screen layout positioning O Pushing timing Aquí señores Tenemos que oprimir El botón A Para poder configurar La pantalla Para que no se vea La pantalla chica O sea El cuadrito arriba Y el cuadrito abajo No Para ponerlo bien En pantalla completa Bueno Casi completa Así que para esto Vamos a poner La tercera opción Llamada Ledge screen Smash screen Ok Seleccionamos esta opción Y ya quedará guardada Ahora Seguimos con la opción Llamada Simulate Touch screen Interaction With Touch screen Esto está raro Aquí señores Tenemos que oprimir El botón A Para activar Esta función Y eso sería todo Gente Ya no tenemos Que mover nada Bueno Así Una opción Se me olvidaba El idioma Muchos van a querer Jugar sus juegos En español Así que Vamos a cambiarlo A español En este apartado De System language Vamos a donde dice Spanish Y ahora sí Eso sería todo Nos regresamos Hacia arriba Y le damos aquí A donde dice Main core Options Oprimimos el botón A Y ahora le damos En save game Options O save contenido Direction option Que lo recomendable Sería la segunda opción Para que todo Quede guardado En todos los juegos Si no tengan que serlo Si no tengan que serlo Uno por uno Así que vamos a darle En esta opción Y ahora sí Quedará todo guardado En este Emu O esta aplicación Ok Vamos a verificar Que sí Todo está bien En español Bueno Ahora sí Lo regresamos Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar nuevamente Nuestro retro Mesa Ok Lo volvemos a abrir Y ahora sí Gente Ahora sí Vamos a jugar Sin ningún problema Vale Vamos run Y a disfrutar Su consola nueva Que sí es retro Sí es retro Porque fue en el año 2008 Creo cuando la lanzaron Bueno Al final es una nueva Consola retro Que se puede ejecutar En consolas Xbox Desde afuera Con una memoria USB Como ya lo vieron Al principio Y disfrutarlo Con una gran calidad En sus consolas Xbox Series X Y por supuesto Series S Y aquí estamos ya gente En este juegazo Y para intercambiar Entre pantalla y pantalla Porque muchos se van a preguntar eso Solamente deben de utilizar Esta palanquita La izquierda Y sumir La palanquita Para cambiar las pantallas Para la de arriba O la de abajo Ok Y bueno Pues eso sería todo Ahora Si llegaran a tener un problema Con la gráfica Que les va un poquito mal Vénganse acá Donde dice Blade Hardware Render Actívala nuevamente Como ejemplo yo Ya la activé Y van a poder jugar Tranquilamente Sin problemas Ok Y así Echarse la red Como pueden ver El rendimiento va Bien Y tenemos una buena calidad Eso sería todo Por esta excelente Y nueva aplicación Llamada Retromesa Que nos permite ejecutar Juegos Juegos que ya vimos Y que son muy queridos Cualquier rudo comentario Que tengan Ya saben que para eso Está la caja de comentarios Y si quieren tener Un poquito más de apoyo Vayan a Discord O conviértanse en miembros Con mucho gusto Les estaré pasando A mi compadre Manuel Que gracias a él Tuvimos esta excelente Configuración de Retromesa Y créanme Que funciona Perfectamente Así que los créditos Son de mi compadre Manuel Le mando un gran abrazo Muchas gracias Por pasarnos esta información Y apoyar a la comunidad Del Tío Baza Así que chicos Lo mejor está Con el Tío Baza Y gracias a todos Por haberse esperado Recuerden que nosotros Tenemos que hacer Un proceso De Revisión O texteo Para evitarnos Cualquier problema Con otras empresas O con Este tipo de aplicaciones Si les enseñamos mal Pues después No vamos a decir Yo no sé Yo no sé No Estamos ahí Si hicimos algo mal Con mucho gusto Los apoyamos Y corregimos el problema Nos vemos en la próxima señores Espero haya sido de su agrado Y no olviden su hermoso me gusta Hasta luego Bye